Desde el equipo de digitalización y automatización trabajamos junto con toda la cadena de valor de la construcción y especialmente ingenierías, constructoras, promotoras y empresas de software y fabricantes de productos en automatizar y optimizar los procesos de diseño, construcción, operación y fin de ciclo de vida tanto de edificios como infraestructuras. Desarrollamos plataformas software y hardware para la automatización de los procesos haciendo uso de tecnologías como la visión artificial, los modelos semánticos BIM, la inteligencia artificial, el data quality o desarrollos de robots software capaces de automatizar procesos complejos. Acompañamos al sector de la construcción en los principales retos a los que se enfrenta la falta de mano de obra, la fuerte demanda de servicios y productos y las nuevas exigencias normativas. La digitalización, la industrialización y la sostenibilidad serán las armas impulsoras del sector y desde Tecnalia acompañamos a toda la industria en lograr estos objetivos y lo hacemos desde un profundo conocimiento de la industria y las tecnologías digitales.